¿A qué fregados viniste? A conocer con detalle lo que voy a comprar. Estoy enterado de que perdiste tu propio rancho y como te dije un día, me voy a quedar con ella. Y yo te dije que antes de que eso pueda pasar, ¡me mataba! ¡Ya cálmense, cálmense! Es lo que más te importa, ¿verdad? Te duele más perder un pedazo de tierra, pero no te dolió lo que le hiciste a Sofía. No te dolió utilizarla para quedarte con lo que era suyo. No te dolió convertirla en la mujer más infeliz del mundo.